Tira, 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 tira Guardo el bocata porque... Hola, déjame que vas a grabar Hola, María Hola, María ¡Aaah! ¡Que se está saliendo al hondo! ¡Mira! ¡Venga, cierre! ¡Hasta que se pase! ¡Rapidísimo! ¡Como se quema! ¡Venga! ¡Pero bien! ¡Tiro bien, eh! ¡La otra ya quema! ¡La otra ya quema! Me has cagao, fuera! ¡Largo, doctor! ¡Largo del parque! ¡Te has cagao, fuera! ¡Que? ¡Pero que asco! Uy, Clara ¿Qué hora es? Mi cuarto en pasadas Joder, con el puta vídeo de los huevos ¡Ana, buena, buena! ¡No se me ha pasado el brazo! ¡Jajaja! ¿Cuándo te rompe? ¡Ey! ¿Quién se me ha pasado el brazo? Yo ¿Qué historia? No lo sé ¡Ah! ¡Fuego! ¡Mira todo eso! ¡Eso lo hago! ¡Piro que corta el tapón! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Hago la buena! ¡Va! 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 ¡Cójala! ¡Cójala! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Ay! ¡No se me ha pasado mucho! ¡Esto está roto ya! ¡Ah! ¡Maria! ¡Hola! ¡Y no se ha roto! ¡No se ha roto! ¡Ves a ir para allá! El último ya vale Nos vamos, adiós, un besito Adiós 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 Alindia, adiós Adiós Bueno, si tenía yo la botella Bueno, ya vale, ¿no? Adiós a todos, adiós, 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 adiós